Buenos días a nuestros seguidores de Prensa Chalacatave. Nosotros seguimos en el lugar, en la Avenida Buenos Aires, con el Quirón Cochrane, como ustedes pueden observar en las imágenes. Seguimos también en esta parte. Una de las vecinas se acercó hace unos momentos hacia la Policía Nacional del Perú, los agentes de seguridad, la Policía Municipal del Callao, quien se quejaba de estas personas que vendían a vender estos productos a pesar de la situación. Vamos a conversar con ella. Señora, buenos días. Estamos en vivo para Prensa Chalaca. ¿Por qué estar negando, señora? ¿Qué es lo que sucede? Estas gentes son de Colón. Ayer la han desocupado en Colón porque han encontrado más de 100 contagiados. Entonces, todos estos ambulantes vienen allá de Colón. Como ya cerraron el mercado, ya cerraron Colón, ahora vienen acá a infectar la avenida. Yo vivo en la Puerta Marrón, ¿ya? Y de verdad yo quiero mi tranquilidad. Yo no quiero salir de mi casa y estar aislándome, yéndome hasta la pista para no juntarme con los comerciantes, con los ambulantes que pasan por acá. No quiero. Yo quiero mi tranquilidad. Estoy cuidando mi salud. Porque ahorita todos acá en el callao somos asintomáticos. Y tenemos que cuidar de tu salud, por favor. ¿Qué es lo que le habrían dicho? Porque nosotros vimos que ustedes se pudieron acercar. ¿Cómo? Usted se acercó a ellos a hablarles y ellos al parecer seguían armando su... Yo no quiero ni un ambulante acá. Yo no quiero ni un pollero. Acá el joven que vende pa' acá alquilado ahí me parece muy bien. Me parece muy bien que haya alquilado un espacio. Pero acá en la calle yo no quiero ni un pollero. Y con lo que estoy hablando con la señora que estaba ahí parada esperando que se vaya todo para que se tome su pollo. No quiero nada de eso. ¿Dónde venderían pollo? ¿Ah? ¿Dónde venderían pollo? Todo esto venden pollo, señor. Todo esto. Todo esto. Yo no voy a ir a mesa. Yo también se quito allá. Para mí se vuelve pa' acá. ¿Ya? Por favor. Es el estado. Pero ya hay una violencia que ha dicho que no va a ir a un ambulante. Sí, pero se pone, señor. Que este... Uno de la adversidad tiene que salir a pelear. Yo soy... Yo soy de un local, yo en la avenida. Yo tengo que salir a pelear. Muchas gracias, señora. Nosotros, como ustedes pudieron ver, la señora está lógicamente muy enojada por esa situación. Ella se acercó directamente hasta ese punto donde se encontraban los agentes de seguridad de la Municipalidad Provincial del Callao en conjunto con la Policía Nacional del Perú haciéndoles el llamado de apoyo para que sea su reclamo escuchado y así la policía se acercó hasta esta parte de la zona. Tenemos entendido también que varios de los ambulantes, a pesar que habían sido el día de ayer erradicados de la parte de adentro del Girón Colón, han insistido en volver a ingresar el día de hoy, pero no se les ha permitido. Como ustedes pueden ver, a lo largo de esta mañana, desde la madrugada, han llegado muchos más efectivos policiales a esta hora policías antimotines, quienes se encuentran a esta hora de la mañana ya en toda esta parte del Girón Cochrane. Es así como se vive, como las personas reclaman ante esta situación que se está viviendo por el miedo de contraer quizás este virus del COVID-19. Nosotros hemos estado llevando la información desde la madrugada de muy tempranas horas desde que se suscitó esta erradicación del comercio ambulatorio a lo largo, pues, de el Girón Cochrane. Vamos nosotros a ingresar nuevamente para que ustedes vean la situación a pesar del horario, a pesar de esta hora en la cual nos encontramos, no hemos observado ningún ambulante en lo que va de las horas en esta parte del callao. Vamos a ingresar entonces para que ustedes puedan observar la situación que se está viviendo en estos momentos.